El sábado 21 de mayo se realizó la premiación de la versión número 28 del campeonato de fútbol intercaletas denominado Mes del Mar, donde participaron caletas de la comuna de Los Vilos y alrededores. Dicha actividad se marcó dentro de las actividades en el Mes del Mar y las glorias navales, y que contó con el apoyo de la Municipalidad de Los Vilos a través de la Oficina de Deportes, con la finalidad de mantener vivas nuestras tradiciones vileñas. Dentro de las caletas participantes destacaron caleta Huentelauquén, caleta Las Conchas, caleta Totoralillo, caleta La Cachina, caleta Chihualoco, caleta Epichidangui, caleta San Pedro, caleta de Pichicuy y Los Molles. El formato del campeonato de fútbol fue en la categoría mayor de 45 años, solo para pescadores artesanales. Casi un mes, los pescadores artesanales de las distintas caletas disfrutaron de cada uno de los partidos, a pesar del frío y el apoyo del público fue incondicional. Cabe señalar que todos los partidos se disputaron en el Estadio Chile Deportes. En el partido final se enfrentaron caleta San Pedro versus cooperativa caleta San Pedro, ganando este último el campeonato a penales por 5 goles a 4. A la ceremonia de premiación asistió el alcalde de la comuna de Los Vilos, Manuel Mascarián Julio, los concejales Jaime Herrera, Cristian Gross y Fernando Tirado. También estuvo presente el capitán de Puerto, Samuel Vázquez. En la oportunidad la máxima autoridad comunal destacó la unión de las caletas para realizar este campeonato, que va en ayuda de sus pares y la organización de los dirigentes de la pesca artesanal. Es muy importante este nuevo aire que le dan a este campeonato, rescatándole a la caleta San Pedro, con su directiva, con Pedro Codoseo y todos los muchachos, y los pescadores de las distintas caletas de la comuna y de otras regiones que también vienen a participar, de no solamente celebrar las glorias navales, sino también darle un tema solidario. Yo lo hacía mención en el discurso, gracias al aporte que hacen los pescadores, el público en general que viene al estadio, que paga su entrada, la caleta también, aparte de celebrar el mes del mar, entrega un aporte a compañeros de la pesca artesanal que están pasando momentos difíciles, que están enfermos, y así en campeonatos anteriores hemos visto como con esta ayuda han podido levantar a compañeros pescadores que han estado en silla de ruedas, que han estado en problemas y que con el aporte, tanto de la ayuda que le dan acá con este campeonato y con otras actividades, logran también recuperarse, logran poder juntar sus dineros para poder mejorar su condición de salud. Eso es lo importante, lo importante también que se vuelvan a juntar año tras año con un deporte tan bonito y de tantas historias que ellos mismos cuentan. Acá han pasado grandes futbolistas que han hecho historia y que hoy, aún siendo senior, siguen demostrando el nivel y la técnica que lo ha caracterizado durante tantos años acá en Los Vilos. Yo felicito enormemente la organización, el darnos la oportunidad como municipio, con la oficina de deporte, con los muchachos que han estado todas las noches con ellos, David, Fernando, Claudia, que han estado entregando también el granito de arena de parte de la oficina de deporte, el darnos la oportunidad de participar con ellos en este campeonato y de seguir proyectándolo de aquí a más adelante. Yo creo que esto es algo tradicional de nuestra caleta, de nuestro mes del mar, y qué mejor celebrando y terminarnos el 21 de mayo como corresponde. Así que un gran abrazo a todos los compañeros pescadores que participaron en este campeonato, a los primeros y segundo lugar, y a todos cada una de las caletas que participó en esta bonita experiencia del campeonato del mes del mar. Alcalde, una cosa más que destacar, esto ya se ha transformado ya intercomunal, este campeonato donde han venido ya vesca artesanales del sector o la localidad de Pichicuy. Sí, lo decían ellos, el poder premiar también a sus amigos, sus compañeros pescadores de Pichicuy, de la quinta región, sufrieron dos pérdidas importantes también, podría haberse detenido este campeonato, pero el amor por el deporte y el recuerdo de sus compañeros fue más también, y eso les dio más fuerza para terminar este campeonato. Se reconoció uno de los hermanos de los pescadores fallecidos, que también participó, alcanzó a jugar en este campeonato de este año, y creo que también eso habla muy bien del amor al deporte, del amor a la pesca artesanal y del compromiso de sus compañeros pescadores para poder ir en ayuda a esta gente, para poder también reconocer a su familia, que a pesar del dolor de perder a un ser querido, siguieron con el campeonato y lo llegaron hasta el fin. Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Caleta San Pedro, Pedro Godoseo, entregó un balance del campeonato y de los atineros recaudados, los cuales van en directo beneficio de pescadores artesanales que se encuentran en difíciles condiciones de salud. Bueno, primero muy contento de haber logrado el objetivo una vez más, creo que se cumplió la meta. Nosotros este campeonato, hace tres años atrás, ya lo convertimos en un evento solidario, que se trata de ayudar a un pescador de cada caleta, y creo que el objetivo se cumplió. Si bien es cierto, no estuvo exento de problemas, tuvimos un gran inconveniente, a mitad del camino se nos cayeron dos buzos, desgraciadamente la pega nuestra está expuesta a eso, y seguimos adelante, por acuerdo de todos los delegados de cada equipo, excepto los Molle, que era un compañero que estaba jugando el campeonato, y habían dos hermanos más que jugaban en el equipo, por tanto ellos decidieron retirarse, y se les respeta. Se les respeta, pero se les consideró igual, con el mismo premio de todos los demás equipos. Entregamos hoy día los trofeos, una foto de recuerdo, y un aporte de 194.000 pesos a cada caleta. Por lo tanto, estamos contentos, creemos que cumplimos una vez más el objetivo, y en la medida que haya empeño y deseo de continuar, nosotros estamos dispuestos a hacer todo el mayor de los esfuerzos para seguir con este campeonato adelante, que creo que ya se... Creo que se convirtió en una aspiración de cada uno de los que participan. Ellos hoy día quieren ser parte de este campeonato, así lo manifestaron los amigos de la quinta región, Pichicuy y los Molle. Ellos antes habían venido a jugar, reforzando algunos equipos de acá, pero como equipo nunca habían participado. Nos solicitaron la posibilidad de entrar a este campeonato, porque ya esto traspasa la frontera de acá, de la comuna. Ellos dijeron, nosotros queremos ser parte de este campeonato, queremos que nos inviten, y fuimos nosotros allá mismo a la gala de Pichicuy y los Molle, y los invitamos, y ellos encantados participaron, y dieron muestra de que sí están comprometidos con el deporte y con la parte social que tiene este campeonato. Por lo tanto, una felicitación para la gente de Pichicuy y los Molle. Y el equipo que nos sorprendió realmente fue Maite Encillo, que nunca había participado. Ellos en alianza, porque tienen muy poca gente, se juntaron con Puerto Oscuro, que está en la misma condición, tiene muy poquita gente. Entonces, entre ambas caletas, armaron un equipo y llegaron a las finales. Ayer perdieron a penales y pudieron haber estado ellos disputando el primer lugar. Así que, doble mérito para ellos, porque es la primera vez que participan y casi ganan el campeonato. Nosotros, en general, la comisión y quienes fuimos los pilares, los organizadores de esto, estamos súper felices de haber contado con toda la cantidad de gente que nos apoyó, y obviamente con el compromiso. Nosotros, este año, no sé si se dieron cuenta, a diferencia de años anteriores, hubo solamente una... el campeonato se hizo en una sola división, que son pescadores mayores de 45 años, porque antiguamente había en primera serie o segunda serie de gente menores, pero teníamos el triste problema que, en la medida que los equipos ya se empezaban a ir perdiendo, no venían y ya van a perder la programación, y eso lo consideramos que es una falta de respeto para el público, por lo tanto, tomamos la determinación de hacerlo solamente con pescadores de 45 años para arriba. Y eso se reflejó hoy día, tuvimos harta gente, el bordeló de hoy, sobre 360 mil pesos, que eso habla muy bien del compromiso de toda la gente que quería aportar su crendo de arena para ir en ayuda de un compañero que está enfermo. Creemos que las últimas palabras es satisfacción, y estamos muy felices de haber logrado una vez más este objetivo. En tanto, la autoridad marítima destacó el que ya se ha convertido en una tradición el Campeonato de Fútbol Intercaletas en Los Vilos. Bueno, yo también como jugador, obviamente, y como integrante, como autoridad marítima, muy contento de que este campeonato se realice todos los años, y como ya hay una tradición aquí en la Comuna de Los Vilos, muy grato de haber sido también parte de este campeonato, y obviamente felicitar también a los campeones de este año, obviamente que es una actividad social, así que también felicitar a los organizadores por esta gestión, ya obviamente que tiene un sentido muy social, y obviamente que involucra al resto de las caletas y la unión también de los pescadores, en este caso para poder participar en esta actividad, así que muy contento de ser partícipe también, y obviamente también de ser también como autoridad, poder cooperar y obviamente estar aquí, en este caso ya al término de esta jornada. Así que muy agradecido, y obviamente que esperemos que el próximo año sea todavía en mejor calidad, así que vamos mejorando cada año, así que éxito, y obviamente muy agradecido que nos inviten a nosotros como autoridades también, tanto a la municipalidad, a las caletas, a los sindicatos, a participar. Así mismo, los concejales Jaime Herrera y Cristian Gross, añadieron. Mira, la verdad es que primero agradecer a los pescadores artesanales, de las distintas caletas que estuvieron presentes en esta oportunidad, creo que fueron ocho equipos los que estuvieron presentes, y por mantener fundamentalmente este campeonato, y esta tradición, de que en el mes del mar, los pescadores artesanales, rindan honores también a las glorias navales de Chile, y al mes del mar específicamente, con este torneo que se inició hace 28, 29 años atrás, por parte de la FEPMASH, de la Federación de Pescadores Artesanales de Chile, y que desde hace dos años lo ha retomado el municipio junto a la Caleta San Pedro. Así que yo creo que es muy importante mantener este torneo, por lo simbólico que tiene, de que los pescadores puedan participar en un campeonato de fútbol, en su mes también, porque están muy relacionados con el tema del mar. Y lo otro importante que tú señalabas, es que solidariamente desde el año pasado, este campeonato se ha ido realizando, un poco para juntar también, y para reunir fondos, en beneficio de algunos pescadores artesanales, que tienen algún problema de salud, en cada una de las caletas. Así que me parece que es una labor solidaria y muy importante. Y este año no estuvo exento, digamos, de problema, en el sentido de que dos pescadores, desgraciadamente, fallecieron en accidente en el mar, y que casi estuvo a punto, no es cierto, de este torneo de suspenderse, pero afortunadamente primó más la mística de los pescadores y pudieron terminarlo. Así que los agradecimientos a todos ellos, y especialmente a la gente que vino durante todo el mes a presenciar estos partidos. En primer lugar, felicitar a la Caleta San Pedro, a Pedro Codoseo, y a todo el equipo que participó de este campeonato. También, por cierto, y aquí se destacó la oficina comunal de deporte. Creo que se hizo un trabajo muy importante, muy interesante. Este es un campeonato ya tradicional en la Comuna de Los Vilos, en donde una de las cosas más importantes que uno podría decir es que se expresa, como bien dices tú, la solidaridad entre todas las caletas de pescadores. Vemos que además se han incorporado, ciertos, algunas caletas de la quinta región, lo cual también habla muy bien de este aspecto que ellos han ido trabajando. Si a esto le suman, digamos, el tema de la solidaridad, que siempre estos campeonatos sirven para ayudar a sus mismos compañeros, yo creo que es un campeonato muy bonito. Y también es muy importante que hace un tiempo atrás se implementó una medida que tiene que ver con que solo participaban efectivamente pescadores en este campeonato, lo cual de alguna manera evita problemas, conflictos, no es verdad, porque en definitiva lo que se trata es compartir entre los pescadores artesanales de nuestras comunes y como vemos también de otras comunes y regiones. Y por lo tanto, solamente queda felicitar, felicitar por cierto a los ganadores de este campeonato, que en este caso es la cooperativa de pescadores San Pedro, pero más allá de eso, lo importante es participar y la unión que se genera, digamos, entre todos los pescadores artesanales de nuestra comuna y de su alrededor. Así que muy contento de esta invitación y por cierto instarlo a seguir trabajando para que el próximo año este campeonato sin duda sea mejor. Al finalizar, saludamos y felicitamos una vez más a los campeones de la versión número 28 del campeonato de fútbol Intercaletas Mes del Mar en Los Vilos. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gracias!